Música Hola a todos amantes de los videojuegos A pasarnos en Youtube, soy Legend SP Y os traigo un nuevo gameplay de Black Ops 2 Y esta vez un 45 a 3 Y bueno, en Yemen Como estáis viendo, baja confirmada Y espero que os guste porque a mi me encantó esta partida Y bueno Me pasa un fail Bastante grande, vale Y la verdad No se como llegó a pasar Y bueno, no queda mucho La verdad es que es casi el principio de la partida Ahora os avisaré En cuanto llegue el momento El épico momento Y obviamente os daréis cuenta Bueno, me he equivocado, lo siento, es duelo por equipos No es baja confirmada Perdón, es que ya estoy acostumbrado a tanta baja confirmada Tanta baja confirmada, pues ya digo siempre baja confirmada Y bueno, aquí viene el fail Salimos de la casa y miramos hacia la derecha Y fijaos ese tío, ¿no? Digo, se tira detrás y digo Sal de ahí, sal de ahí Y de repente, ¡pum! ¿Qué? Coño Y sí, está dentro de la cosa esa ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Ahora voy para allá y me quedo un rato Mirando cómo entrar O sea, ya truco que descubrió el cabrón ese, ¿sabes? O sea Se tiró ahí a chorra en plan No me mates Y de repente dice Se quedaría más flipando que yo O sea, se quedó LOL Lo estoy viendo ¡Bum! Pues le disparo Claramente no se puede No sé cómo lo hizo Y no lo sé Nunca lo vamos a saber Si alguien lo quiere descubrir Y que haga un vídeo Pues... Grande Que lo descubra y tal No, tampoco creo que tenga muchas cosas Si lo ha hecho un tío a potra No creo que sea muy difícil Así que... Que bueno, pues Vosotros mismos Yo os venía a hablar sobre el partner de Aguesomenes Que siempre digo Aguesomenes Aguesomenes TV Aguesomenes Network Que ya sabréis que hice un vídeo hace tiempo Que decía que era el partner más fácil Partner sin requisitos O sea, que lo puede tener un tío con cero suscriptores Cero vídeos O sea, te haces un canal y lo pides y te lo dan Vale, bueno He descubierto una pequeña cosa Con un recruiter que... Que bueno, me ha costado contratar un pelín con él Pero... No, no os creáis Lo tenía en Skype Y bueno, era recruiter de Aguesomenes Y... Es español y todo Es partner con Aguesomenes Y... Y bueno A ver, muchos me han dicho que no iba Que... Si era una estafa Si era... Si era un troll No, no es un troll Eh... La verdad Eh... A ver Yo solo conocí a Explosive Cuando hice el vídeo Que tenía partner con esa Network Se lo dieron a él en dos días Unos me dijeron una semana o así Eh... Etcétera, etcétera Pero... Muchos me han dicho que llevan dos semanas Más esperando y nada No le han... No le han respondido Y bueno Allá voy a la información nueva Que me ha dado el ser recruiter Que... Que en teoría debería ser la real Y es que vale Eh... En primer lugar Eh... Si que hay requisitos Eso sí Son muy mínimos Creo que eran 10 suscriptores 10 suscriptores Creo que eran Si no recuerdo mal Aunque no muchos suscriptores La verdad Muy pocos Eh... Luego En reproducciones Tienes que tener unas 85 Al día 85 reproducciones diarias ¿Vale? Que es lo más fácil del mundo O sea Solo con que subáis un vídeo al día Yo diría que eso ya lo tiene cualquiera ¿No? Esas reproducciones No lo sé No tiene cualquiera Así que no es para nada difícil Y... Bueno aquí No me fijé en la partida Pero se me coló un tío No sé si os habréis dado cuenta Que se me coló un tío en la casa Le había visto ahora un poco el brazo Y flipé ¿No? Y ahí lo dejé Lo ignoré por completo Y... Bueno Así que son 85 reproducciones diarias Mmm... Como he dicho también Más de 10 suscriptores Y... El último requisito ¿Vale? Es que... Eh... Les guste tu canal Simplemente que les guste tu canal Y... Si les gusta tu canal Eh... Te responderán Etcétera ¿Vale? Tardarán un plazo de una semana Según me ha dicho Bueno de 3 a 7 días De 2, 3, 7 días ¿Vale? Como todas las networks Bueno menos big cash Que te tarda Ahí lo que le da la gana Pero en fin Eh... Pues de un plazo de... De... Bueno Menos big cash Machinima, TGN Pero esas ya son las mejores Y... Y bueno Obviamente ¿No? Eh... Pues te tardan un plazo De unos 3 a 7 días ¿Vale? Eso sí Te contestarán mucho antes En cuanto lo pidas Te mandará un correo ya respondiéndote Supongo que ha sido recibido Eh... Y como he dicho ¿No? En ese plazo En un día o dos Si les ha gustado tu canal Ojo aquí viene lo importante Si les ha gustado tu canal Y cumples esos requisitos Te responderán ¿Vale? Te responderán Si te responden Es que serás partner ¿Vale? Eh... Y ahora ¿Por qué no se han respondido A todos aquellos Que me lo habéis preguntado Por Skype? Que cuando veáis este vídeo Pues bueno Supongo que os alegrará un poco O no O una decepción Porque quiere decir Que no se han cogido Eh... Si no responden Es que no les ha gustado tu canal Y que no cumplís los requisitos O bien Una de las dos cosas Eh... O que no cumplís los requisitos O que Vuestro canal no les ha gustado Pero si cumplís los requisitos Eh... Yo digo que Os van a responder De todas maneras Así que lo más básico Es cumplir esas 85 reproducciones diarias Y tener No sé Unos 10 suscriptores O por ahí Básicamente Y bueno Tener un... Me ha dicho también También el... El Recruiter vale Pero lo he ignorado Bastante Pero bueno Lo voy a decir por si acaso Me ha dicho que hay que tener Un buen background De canal Un buen fondo Un buen background Y si les gusta ese background Pues tendréis muchas más posibilidades De que os cojan Dice que Si no les gusta ese background O tenéis un background blanco Nos van a coger Eso es lo que me ha dicho Y 100% seguro Así que bueno Tenerlo en cuenta ¿Vale? Y nada Hasta aquí ha sido este vídeo Y espero que os haya gustado Y recordad De dejar vuestros like y favoritos Y difundir esta noticia Para todos aquellos que Que no le hayan respondido Wesomenes Network Un saludo Os dejaré el canal De Wesomenes En la descripción Y mi anterior vídeo Like y favoritos Y nos vemos en el siguiente Adiós